La jornada de Sierra, el Festival Internacional de Innovación Social FIS 2014, se desarrolla en el Parque Quinta Normal. El programa contempla la presentación del grupo chileno Manu da Banda, que mezcla la cumbia y el re-gay. En los speakers destaca la emprendedora Dina Buchbinder y el argentino Gino Tubaro, quien solo con 18 años se encabeza la producción de prótesis ortopédicas impresas en 3D. En el ámbito musical, algunos de los artistas que se subirían al escenario son Fernando Milagros, Juana Fé y Electrodomésticos. La entrada es gratuita y se espera que 6.000 personas lleguen a este quinto y último día. Pasadas las 8 de la tarde, FIS 2014 bajará el telón. La misinformidad La sinformidad La Más Lase La Lajada La